Por eso tuve que escribir no solo la tesis, sino después, para curarme de la tesis, tuve que escribir la novela, ¿no? Suele pasar. Y haciéndose esas preguntas, que eran preguntas dirigidas a los más débiles, entre los más débiles de la sociedad, porque quien llegaba a la Castañeda llegaba ya más allá de la esperanza, ¿no? Era una institución pública con muy poco financiamiento, muy pobre, con muchos pacientes, pocos doctores, pocos enfermeros, nada que se le parezca al México contemporáneo, ¿no? Me interesaba eso, decir, bueno, de estas personas, que son la mayoría, ¿qué tipo de mundo lograron construir y por qué sabemos tan poco, o a lo mejor sabemos más de lo que creemos? Y construir ese lazo del presente hacia el futuro, pasando por el presente de la lectura, del pasado hacia el futuro, pasando por el presente de la lectura, eso también es parte de lo que, de los motivos detrás de la novela. Y bueno, la otra cosilla es que había, cuando empecé a leer los expedientes, el primer expediente que vi venía con una fotografía realmente impactante de una de las internas, se le llamaba internas, no pacientes, y bueno, ya nada más de verla, era así como que, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Por qué me está viendo de esta manera? ¿De qué se trata esta relación? Y de eso yo creo que también se trata la novela. Ok, gracias. Sí, ahí. Levanten la mano. ¿Por ahí viene el micrófono o no va el micrófono? Sí, lo tiene ya. Ah, ya, ya, perdón. Sí. Bueno, fuerte así, desde ahí, fuerte. Ok. Bueno, yo voy a parar para que se pueda escuchar. Voy a tratar de estar así como muy breve, pero lo mismo que ya comentaron. Quiero poner dos puntos. En mi caso personal, soy artista práctico y me dedico a la docencia. Y precisamente me acompañan dos de mis compañeros y sí me queda muy claro algo, y es que al menos en mi caso personal voy muy de acuerdo con varias de las cosas que estuviste expusiendo, entre ellos el punto de la empatía, el cómo la literatura nos hace que nos metamos cada vez más en una secuencia empática que nos ayuda de manera social a integrarnos. Cosa que evidentemente, pues lo he visto siendo madre de una adolescente y de una pequeña, a la cual actualmente le estoy dando homeschooling, porque voy muy en contra de este sistema de coerción que se viene ejerciendo desde muy temprana edad, en el cual lamentablemente a nuestros chicos les están ayudando a alejarse cada vez más de las artes. En mi caso personal, como madre, me toca enseñarle a mis hijas lo que no les están enseñando en la escuela, dentro de un ambiente lúdico, dentro de la situación de que, bueno, yo como madre estoy tratando de ser una mujer comprometida con el hecho empático que proporcionan las artes, las idas a museos, etcétera, etcétera. Y en parte con lo de mis alumnos es que, bueno, mis clases son de artísticas, trato de que ellos siempre me estén creando una justificación escrita. Conforme empiezo a ver que pasa el tiempo, esas justificaciones escritas se vuelven cada vez mejores y llegan incluso casi casi a ser tratados. O sea, los chicos me llenan de una alegría increíble al ver cómo van mejorando en esa capacidad cognitiva. Y la pregunta es, ¿qué puedes tú sugerirnos a los docentes que queremos acercar más a los jóvenes a esto que es la literatura, esta rama tan bella del arte? O sea, ¿qué nos aconsejas? O sea, ¿qué nos aconsejas para poder ayudarle a estos chicos a que puedan realmente vertirse en esta rama del arte? Y a los padres que desde ahorita, o sea, bueno, desde hace mucho tiempo hemos estado en esto del homeschooling, que para muchos es novedad, ¿qué nos recomiendas para poder reforzar este tipo de conocimientos? Gracias por la pregunta. Yo soy una ferviente, apoyo abiertamente la educación pública. Creo que la educación pública es, se oye como si estuviera de Marte, ¿no? Una cosa así. Me he ido, he regresado, aquí estoy. Creo que la educación pública creo que es una responsabilidad del Estado el impartir una educación pública de calidad. Creo que para eso pagamos impuestos y para eso participamos de un contrato social al que le llamamos Estado. Creo que si queremos tener más lectores, si queremos tener más escritores, no bastan lo que podamos hacer desde el ramo de la así llamada cultura. Creo que cualquier cosa que hagamos en la cultura, eso sí, mi voz está cambiando mucho, cualquier cosa que hagamos en la cultura sin ligarlo a un apoyo irrestricto a la educación pública va a tener muy pocas oportunidades de tener éxito. El esqueleto de un país, el esqueleto de una sociedad libre, de una sociedad con capacidad crítica, viene de salones de clase horizontales y dinámicos en público. Yo creo que empezamos a destruir un país cuando empezamos a no invertir y a no defender la educación pública. Yo creo que en muchas maneras, yo me he concentrado sobre todo en la actividad docente a nivel de licenciatura y más recientemente a nivel de posgrado, pero eso no quita que, bueno, que por una parte yo, toda mi educación fue en escuelas públicas, a mucho orgullo, y estoy actualmente trabajando en escuelas públicas porque es en lo que creo. Creo que, bueno, creo que me voy y me regreso. Ya podemos cambiar. Pero no, hay una, creo que los que entre nosotros nos vemos que tenemos que resolver cosas cotidianas, que estamos enfrentados a una gran cantidad de retos, tenemos que desarrollar una forma de la inteligencia que es muy práctica y que tiene que ser muy rápida también, tenemos que, porque si no nos morimos, ¿no? Y yo creo que toda esa energía y toda esa inteligencia vital es de la que podemos abrevar, de la que podemos aprovecharnos en salones de clase. Creo que hasta ahí me sentiría a gusto diciendo, hay muchas maneras de apoyar a la educación pública, comprometernos de manera personal con nuestros hijos, con los miembros de la familia, tratar de conectarnos, no solo en el... Sí, porque eso de tener muchas voces me estaba gustando, como quiera. Y de tratar de hacer estas ligas, sobre todo transversales, ¿no? Un aula no es un lugar aislado, no está fuera del mundo. Un aula es parte, una de las partes más palpitantes del mundo. Yo creo que los que damos clases estamos haciendo una labor importantísima. A mí, yo no soy de los... No sé tú, Silvia, pero yo no soy de los escritores que crean que dar clase me quita el tiempo de nada. Creo que es un gran privilegio ser capaz de, más que de transmitir ideas, de propiciar un espacio donde las experiencias de varios puedan encontrarse para ahí poder provocar otro tipo de prácticas. Eso es lo que veo como mi responsabilidad dentro del salón de clase y también como madre de un chico que está yendo a la escuela, ¿no? También tratar de hacer ese tipo de salto. Bueno, acá tengo el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Ah, ya, ya llegó. Sí. Ok. No más esto. Creo que a todos les enorgullecería ver cómo estamos acordando el orden de las preguntas, porque parece que es algo que nos va a llevar a pleito y no ha sido así. Entonces, sigo yo. Ya, ya sigo yo. A ver. ¿Ya se oye? Sí. Diga. Sí. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por tan obstinadas palabras. Y, bueno, pues mi pregunta es que actualmente me encuentro haciendo mi protocolo de tesis y es acerca como de la publicación y difusión del arte en plataformas electrónicas. Entonces, con esto yo me he encontrado como con una paradoja, porque por una parte, claro que el internet nos da muchísima libertad de publicación, de alcance a un público, pero por otra parte, ¿qué pasa con lo efímero? Que se pueden volver estas palabras, pues estos poemas, esta obra visual que se queda como perdida en la marea del internet, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de esto. Es una pregunta bien interesante por varias cosas. Hace poco acabo de leer un artículo en el que se habla mucho del Big Data, de la manera y cómo fue utilizado en las recientes elecciones en Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.